Es viernes y el cuerpo lo sabe. Mentira, yo voy a pasar la noche mimiendo. Soy Arianna Suárez. Y yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Patriotismo. ¿Qué es eso? Asambleístas por los migrantes no quieren que los migrantes voten. Hacer parir Carondelet. Lavinia Balvonesi ya programa su parto en el Palacio Presidencial. Y a los Harry Potter. Regresa Andrés Arauz, pero con poderes. El voto de los migrantes sigue en disputa. El CNE decidió que el voto migrante debe repetirse de forma presencial. Sobre todo después del fiasco del voto telemático. Y uno pensaría que los más interesados en tener un resultado justo y contundente son los asambleístas por los migrantes. Pero no. Aquí les presentamos a William Murillo, asambleísta por Construye, que dice lo siguiente. A la mayoría de los migrantes les vale pajaritos votar. La decepción. La traición, amigo. En serio, señor. Si el voto migrante no le importa, entonces ¿a quién representa usted? Pero bueno, vamos a tomarnos la política en serio. La potencial primera dama del Ecuador, Lavinia Balvonesi, fue noticia el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, la influencer y tesis materializada de Freud sobre el complejo de Edipo, estuvo en una entrevista en el universo y dijo lo siguiente. Sí, voy a dar a luz en carón de LED. Ante este escenario no tenemos ninguna otra reacción que no sea esta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dios? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y para terminar, volvió Andrés Arauz. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! El rayo arauzador salió de letargo mediático y volvió con poderes influencers en TikTok. Mírenlo aquí cambiar de escenario con un chasquido de dedos. Muchos políticos te quieren engañar diciendo que el cambio es así. Pero el cambio no será por arte de magia. Y menos mal, ya nos estábamos aburriendo. Sobre todo porque la otra vicepresidenta solo nos hablaba de cosas importantes como que le gusta evadir impuestos y tal. Si yo puedo evadir los impuestos, hágalo. Y no tengo vergüenza de hacerlo porque yo soy anti en el sentido impuesto. El futuro se ve prometedor. Y eso es lo que tenemos para ustedes hoy. Dejen muchos likes, compartan y comenten este video. Así como interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales, por favor. Y siempre recuerden la importancia de darse un break para hacer pipí. Así como lo hace este perrito patinador. Un gran abrazo y nos vemos el lunes.